Música Iban a un fragando con pipita por el mar Caminando a las orillas del puerto de Mazatlán Con hambre de ser un bonde y en esta vida triunfar Tenías de navegar Soy el católican al que Pompeya te apodan Y hace apenas unos años nadie se iba a imaginar Que iba a ser el que cuidara la espalda de los Guzmán No era y así será Me salí muy plebe del puerto de Mazatlán Montándome en la sierra y en calles de Culiacán Unión solo de la sierra es el que me iba a reclutar Empezar a trabajar Con hechos y cuentas la confianza me gané No digo que estuvo fácil porque así le batallé Escalando y tropezando pero lástima llegué Pero nunca les fallé Pero nunca les fallé Un hambre en el brazo y una Super Bowl de 10 Unas bocas militares y un calaxto total Una troca del 5 pa' la vida corregir y valor pa' defender Baja California con todo el mar de Cortés Exhorcado entre seis mares por Conora también Un marino de la guerra que está dispuesto a ofrecer Su vida por el cartel Soy ese muchacho al que la vida no volvió Con ganas y sacrificio al coro de frente le entró Hoy estamos bien parados y el pasado ya pasó Todo escrito ya quedó Y hoy se escribirá mejor ¡Uy! ¡Puro Marcio Cabrado! Una Coca-Cola acompañada de un pan Leyendo las notas rojas del diario de Culiacán Me gusta estar informado pa' lo que pueda pasar Mi radio me informa más Con el secretario del señor Juan Obuspan Estamos siempre al millón porque el muchacho es mi carnal R4 es una sombra del señor Juan ¿Dónde va? Calcetas me han de apodar Hay una razón por la que vivo pa' luchar Una beso muy grande que conmigo siempre da La Virgen de Guadalupe que me ayuda a caminar Para nunca tropezar Y esa nunca ha de faltar Soy el más sencillo como no te iba a tirar Ayudando a los que ocupan pues también pasé por ahí Pero si me juegan chueco de eso no tengo piedad Porque los hago pagar El santo más grande que contigo siempre va Ayudando a las juntas contigo está mi lealtad Pero hay algo que es más grande y que nunca voy a olvidar La bendición de mi amor Soy el capitán al que costellan de apodar Y hace apenas unos años nadie se va a imaginar Y va a ser el que cuidara la espalda de los Guzmán Lo era y así será Lo era y así será Y va a ser el que cuidara la espalda de los Guzmán Y va a ser el que cuidara la espalda de los Guzmán